Hola, soy Leonel Alizan Otelicorrea y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Pues bien, en este viernes de procedimientos vamos a hablar sobre la poesía coloquial o poesía comunicativa. Pues sin más preámbulo, comencemos. La poesía coloquial o comunicativa es aquella poesía que surge a mitad del siglo pasado en donde los temas y la forma de expresión son, como lo dice su nombre, coloquiales. Es decir, los temas pues son los grandes temas universales, eso sí no hay un cambio radical con la tradición. Pero donde sí va a haber un cambio es precisamente con las formas de expresión. Es decir, los poetas y las poetas se van a valer de muletillas, de frases hechas, de historias conocidas por todos para hacer sus composiciones. Entonces, precisamente este tipo de poesía, pues es producto del rompimiento de paradigma que tuvo lugar a principios del siglo XX, con la entrada de las vanguardias. Tema que vamos a tratar en otro video. Pero precisamente la entrada de las vanguardias al principio del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y también la filosofía existencialista que fue como que la que más impulso y más influencia tomó en el siglo pasado, como bien lo hemos mencionado en otros videos, en el video Literatura y Existencialismo, pues precisamente todo ese conjunto de situaciones generales y otras tantas situaciones particulares, pues generan esta necesidad de que los poetas y las poetas hagan composiciones en donde expresen esas reflexiones, esas perspectivas sobre la realidad que ellos viven, pero por medio de un lenguaje más cercano a las masas. ¿Por qué? Porque la tradición lírica, pues implicaba un rigor, un rigor que hacía que ni todos pudieran ser poetas, aunque hoy en día tampoco es tan accesible ser poeta, pero por el otro lado no era tan fácil el comprender las obras. ¿Por qué? Debido a ese rigor. En algunos momentos de la historia la poesía solamente estaba pensada, hablando desde la perspectiva de los lectores, para gente culta, gente con cultura general, con conocimientos de retórica, con conocimientos de oratoria, con un amplio bagaje o un amplio abanico de conocimientos. Y entonces eso poco a poco fue separando a la gente, por decirlo de una manera. Y entonces llega esta perspectiva y esta nueva propuesta en donde la poesía toma ese cauce de poder ser para todos. ¿Correcto? Obviamente había gente que no le agradó mucho este estilo, pero bueno, eso es algo que ocurre con cualquier estilo, con cualquier corriente y con cualquier arte en general. Pero bueno, enfoquémonos en la poesía coloquial o comunicativa. Y entonces esa es la esencia, el germen de la poesía de este tipo. Entonces vamos a encontrar composiciones donde, como les acabo de comentar, ya no tiene este rigor de la métrica, la musicalidad, la rima y un lenguaje elevado, sino todo lo contrario. Va a ser una poesía donde obviamente va a estar escrita en verso, por eso es lírica, aunque algunas también pueden tener fragmentos en prosa para darle precisamente este dinamismo y esta evidencia del rompimiento del paradigma y de la consecuente tradición. Pero los temas van a ser cotidianos, los famosos temas universales. Eso tampoco es un cambio tan radical, donde insisto, si hay ese cambio, es en la forma de expresión. Y entonces esta forma de expresión y esta forma de hacer poesía va a ser principalmente de índole latinoamericano. Es decir, no lo voy a negar, este tipo de poesía tuvo repercusión en todo el mundo, pero este estilo particular del uso del vocabulario coloquial, con uso de modismos, de frases hechas y hasta incluso la forma en la que se expresa a lo largo de la composición, es principalmente latinoamericano. Entonces, por lo tanto, tenemos autores y autoras argentinos, uruguayos, chilenos, hondureños, guatemaltecos y mexicanos. ¿Correcto? Entonces, eso es, podríamos decirlo así, el común denominador de este tipo de poesía que obviamente al ser tan cercana a nosotros, pues todavía no tenemos, aunque ya comenzamos a tener un poco la perspectiva para poder analizar a profundidad. Bueno, ya han pasado casi 70 años de las primeras obras publicadas con este estilo y entonces ya se comienza a consolidar. Pero no obstante, algo que también es muy importante de mencionar de esta poesía coloquial o comunicativa es que tuvo mucho éxito. La inmensa mayoría de los poetas que conforman esta generación o este estilo de hacer poesía fueron muy famosos. Incluso su nombre es parte de la cultura del inconsciente colectivo. ¿Correcto? ¿Por qué? Y incluso se han leído sus poesías porque sus poesías son parte de los libros de texto en los diferentes grados académicos. Y entonces eso implica que este tipo de poesía logró su cometido. Es decir, acercar a las grandes masas, a las problemáticas, a las perspectivas, a las posibilidades que te brinda la literatura en general y en específico la lírica. Pues bien, pienso que es importante que se lean unos ejemplos de este tipo de poesía para que todo este contexto se entienda y en consecuencia se aterrice. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a leer algunas composiciones que ejemplifican, desde mi perspectiva, de buena manera, en qué consiste la poesía coloquial o comunicativa. Entonces, pues, vamos a darle lectura a algunas de estas composiciones. La primera composición que voy a leer es de el poeta Gonzalo Rojas. ¿Correcto? Y el poema se intitula Contra la muerte. Entonces, comencemos. Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. No quiero ver, no puedo, ver morir a los hombres cada día. Prefiero ser de piedra, estar oscuro, a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír, a diestra y siniestra, con tal de prosperar en mi negocio. No tengo otro negocio que estar aquí diciendo la verdad, en mitad de la calle y hacia todos los vientos. La verdad de estar vivo, únicamente vivo, con los pies en la tierra y el esqueleto libre en este mundo. ¿Qué sacamos con eso de saltar hasta el sol, con nuestras máquinas, a la velocidad del pensamiento, demonios? ¿Qué sacamos con volar más allá del infinito, si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir, fuera del tiempo oscuro? Dios no me sirve, nadie me sirve para nada, pero respiro, y como, y hasta duermo pensando que me faltan unos diez o veinte años para irme, de bruces, como todos, a dormir en dos metros de cemento allá abajo. No lloro, no me lloro, todo ha de ser así como ha de ser, pero no puedo ver cajones y cajones pasar, 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 pasar cada minuto llenos de algo, rellenos de algo. No puedo ver todavía caliente la sangre en los cajones. Toco esta rosa, beso sus pétalos, adoro la vida, no me canso de amar a las mujeres, me alimento de abrir el mundo en ellas. Pero todo es inútil, porque yo mismo soy una cabeza inútil, lista para cortar, pero no entender qué es eso de esperar otro mundo de este mundo. Como pueden ver, este primer poema que acabo de leer, tiene obviamente una influencia existencialista, y entonces, pero a su vez, tiene un vocabulario muy cercano, si ustedes lo escuchan con detenimiento, no hay ninguna palabra rebuscada que implicara una investigación filológica ardua, ni nada por el estilo. Asimismo, la tradición, es un poema, es una composición contundente, ¿correcto? Habla de su perspectiva, su visión de la vida, ¿correcto? Es un poema, pesimista, pero se tiene que entender. No olvidemos el contexto de la poesía coloquial o comunicativa. Los golpes de estado, los exilios, la muerte como algo tan coloquial. ¿Quién diría que décadas después de estas composiciones, estamos tal vez viviendo hoy en día lo mismo, al grado de que también las composiciones actuales siguen esta tendencia, este grito desesperado sobre la justicia, sobre querer entender el qué está ocurriendo y el por qué está ocurriendo todo lo que nos rodea y todo lo que ya se transforma en una cotidianidad a veces desesperante. Pero bueno, aquí tenemos una primera composición. Vamos a ver otra donde ya no vamos a hablar de este grito desesperado de la vida, ni nada por el estilo, sino vamos a hablar de una perspectiva, sí, pesimista, ¿por qué no? Pero de un momento, como una postal, que algo ocurre en esta cotidianidad tan característica de la literatura en general, pero de esta literatura o de esta poesía coloquial o comunicativa que todavía se potencializa o se apuntala de mejor manera. Pues a continuación voy a leer un poema del poeta mexicano José Emilio Pacheco, que todos nosotros los que somos mexicanos lo conocemos por sus obras también narrativas, Morirás lejos, El principio del placer o Las batallas en el desierto. Entonces lo conocemos, pero también este autor escribió poesía y fue perteneciente a este estilo de poesía coloquial o comunicativa. El título de su composición es México, Vista Aérea. Y dice, Desde el avión, ¿qué observas? Solo costras, pesadas cicatrices de un desastre, Solo montañas de aridez, Arrugas de un planeta antiquísimo, Volcanes, Muerta hoguera, Tu suelo es de ceniza, Monumentos que el tiempo erigió al mundo, Mausoleos, Sepulcros naturales, Cordilleras y sierras nos separan, Somos una isla entre la sed, Y el polvo reina sobre el encono y el estrago. Sin embargo, La tierra permanece y todo lo demás pasa, Se extingue, Se vuelve arena para el gran desierto. Entonces, como pueden ver, Esta composición surge o nace, por decirlo así, De una situación cotidiana. Alguien se sube al avión, Se sube a un avión, Voltea hacia la ventana, Y de repente esa postal lleva a la reflexión, Lleva a la posibilidad de brindarnos una perspectiva, No solo de lo que se está viendo, Sino ir más allá. Entonces, no obstante, A pesar de la profundidad que implica esta situación, La reflexión, Y por decirlo así, La filosofía que nos refleja esta composición, También vieron, La situación que nos plantea, La entendemos de primera mano, O la entendemos de primer bote, Porque usa un vocabulario sencillo, Cercano a nosotros, Es decir, Coloquial. Pero bueno, Uno de los grandes temas, Que siempre tiene resonancia en nuestra existencia, Al grado de que la inmensa mayoría de las canciones populares, Las que podemos escuchar en la radio, Si es que seguimos escuchando radio, O ahora en los canales de distribución de música, Es el amor, Y toda la gama y todos los momentos del amor, Y obviamente, La poesía coloquial o comunicativa, No iba a estar ajena, A este tema tan universal, Tan cercano a nosotros. Entonces, Las siguientes composiciones, Van precisamente, Tienen como común denominador, El tema del amor, Pero desde diferentes perspectivas, Desde diferentes aristas. Algunos, Un poco más reflexivos, Un poco más analíticos, No tan evidente el tema del amor, Pero el trasfondo, La escena, Habla de ello. Muestra de ello, Es este poema, Del poeta Julio Trujillo, Que se llama, El acelerador de partículas, Uno escucha este título, Del acelerador de partículas, Y no piensa en el amor, Pero, Escuchen con detenimiento, La composición, Y verán que ese tema, Está como telón de fondo, O como un espíritu, Que le da la esencia, A esta composición. Comienzo a leer. La última vez que nos besamos, Recuerdo que pensé, No sé cómo contar las dimensiones del espacio, No sé medirme contra el cosmos, Pero intuyo, Con esta risa íntima, Como guiñándome a mí mismo el ojo, Mi fértil nadería, Mi espléndido guarismo entre una cifra kilométrica, Y encima de esa idea que se fugaba, Pensé también que nuestro beso ahí, En ese instante, Era como un impacto de partículas, Que hubieran circulado muchos años, Y tal vez muchos siglos, En el imperio de la vastedad. Como un átomo, Loco porque nada, Como un hombre perdido, Porque nadie fijó jamás, Un límite a su estancia. La vida era girar, En un inmenso túnel, Que llamamos mundo, En un bello circuito desdeñoso, Que no registra nuestros parpadeos, Nuestro suspiro vespertino, Un miércoles cualquiera. Suelo poner las manos sobre el pasto, En la banqueta, Pegado al tráfico de la ciudad, Para decir con todo el cuerpo, Aquí como si deletreara las coordenadas de ser yo, Como si diera pistas para que me hallaran, Y entonces ese beso, Y entonces esos labios en los míos, En esa vuelta velocísima del mundo, En esa ciega circunvalación, Llegaron o llegó, Toparon con un átomo que igual giraba locamente acelerado, Duró un instante apenas, Una idea que se construye conforme se fuga, Eso pensé, La última vez que nos besamos. Como ven, La situación que nos plantea este poema, De primera impresión, Es, El yo poético, Esta voz que nos está hablando en el poema, Está recordando, Está rememorando un beso, Pero todo lo que, Toda esa fuga de ideas, Y esa explosión de ideas, Que tuvo en su mente, Mientras se estaban besando, Y entonces, Como ven, Es una situación tan cotidiana, Como puede ser el beso, Entre dos personas, Pero lo llena de esta, De esta retórica, De esta poética, Que es, Y llena de palabras, Llena de un vocabulario, Cercano y cotidiano, Donde tiene ese, Ese ligero humor, Pero al mismo tiempo, Esa reflexión sobre la existencia, Etcétera, Entonces, Como pueden ver, Esos son los elementos principales, O esenciales, De este tipo de poesía, Ahora vamos con, Otro ejemplo, De este tipo, De poesía, Ahora vamos con, El poeta, Mario Benedetti, Muy conocido también, Tanto por su texto, Sus textos en prosa, Como su famosa novela, La tregua, Pero, Principalmente, Él destacó, En el mundo de la lírica, Muestra de ello, Es esta composición, Que se intitula, No te salves, La cual dice, Así, No te quedes inmóvil, Al borde del camino, No congeles el júbilo, No quieras con desgana, No te salves ahora, Ni nunca, No te salves, No te llenes de calma, No reserves del mundo, Solo un rincón tranquilo, No dejes caer, No dejes caer los párpados pesados, Como juicios, No te quedes sin labios, No te duermas sin sueño, No te pienses sin sangre, No te juzgues sin tiempo, Pero sí, Pese a todo, No puedes evitarlo, Y congelas el júbilo, Y quieres con desgana, Y te salvas ahora, Y te llenas de calma, Y reservas del mundo, Solo un rincón tranquilo, Y dejas caer los párpados pesados, Como juicios, Y te secas sin labios, Y te duermes sin sueño, Y te piensas sin sangre, Y te juzgas sin tiempo, Y te quedas inmóvil, Al borde del camino, Y te salvas, Entonces, No te quedes conmigo, Como ven, Esta composición, Aunque tiene esta temática, Un poco del acercamiento, Y en consecuencia, Tal vez de una relación interpersonal, Tiene una crítica, Es decir, Es una crítica, Una reflexión, Un poco existencialista, Otra vez, Rememorando el video, Que les comentaba, Que ya se hizo, Sobre la literatura, Y el existencialismo, Donde el existencialismo, Ve la vida, Como un constante movimiento, Una constante lucha, Con todo, Y contra todos, Y entonces, Precisamente, Este poema, Refleja eso, Es como, Esta situación, De la condición, De a quien quiero tener, Como aliado, En cualquier aspecto de la vida, Como les digo, Es una relación interpersonal, No es obligatorio, Que sea amorosa, Erótica, Es decir, Una pareja, Que se ama, En el sentido de, El prototípico, El prototípico tema, Del amor, Del amor erótico, Como lo denominaban, La cultura griega, Sino puede ser, Un amor filial, Un amor, De amistad, El denominado, Amor estorgue, Y demás, Es justamente esto, Es buscar un aliado, No importa, No importa, Qué tipo de relación interpersonal, O qué tipo de amor, Pero obviamente, También se puede aplicar, A este amor, Entre, Este amor carnal, Este amor, De contendencia, Sexual, Por denominarlo así, Y menciona esto, No sé como, De quieres ser mi aliado, Quieres estar conmigo, Y pone esta, Esta disertación, De la importancia, Del movimiento, De la importancia, De no estar tranquilo, De la importancia, De seguir, Porque de lo contrario, Como cierra el poema, No te quedes conmigo, Si no estás dispuesto, A cumplir estas necesidades, Inherentes de la existencia, Pues mejor, Quédate tú, En tu mundo de tranquilidad, Y demás, Mientras yo sigo, En mi mundo, Convulso, En constante movimiento, Etcétera, Pero bueno, Aquí tenemos, Este poema también, Entonces, De Mario Benedetti, Y ahora, Vamos ya, Para cerrar, Para no ser tan largo, Este video, Vamos a otro par, De composiciones, Que representan, De buena manera, Este, Este tipo, De poesía, Denominada, Coloquial, O, Comunicativa, Pues bien, Vamos ahora, A un poema, Del poeta mexicano, Jaime Sabines, Uno de los últimos, Grandes poetas, Que tuvieron fama, Que llenaban, Que llenaban auditorios, Para escucharlo, Leer sus, Sus composiciones, Pueden ustedes, Investigar, En su buscador de internet, Favorito, Pongan, Jaime Sabines, Y van a encontrar, En videos, En videos, Van a encontrar, Estos grandes foros, Llenos de gente, A la lágrima, Casi que es como, Si fuera un concierto, De un, De un rockero, De alguien, Que canta pop, O alguien así, Súper divo, Pues piensen, Que Jaime Sabines, Hace, Al, A finales, Del siglo pasado, Él era, Justamente, Este, Este gran personaje, Para la cultura, No solamente mexicana, Sino latinoamericana, En general, Y entonces, La composición, Que a continuación, Voy a leer, De este gran poeta, Chiapaneco, Jaime Sabines, Se es, O se llama, O se intitula, No es que muera, De amor, Y dice, No es que muera, De amor, Muero de ti, Muero de ti, Amor, De amor de ti, De urgencia mía, De mi piel de ti, De mi alma de ti, Y de mi boca, Y del insoportable, Que yo soy sin ti, Muero de ti, Muero de ti, Y de mí, Muero de ambos, De nosotros, De ese desgarrado, Partido, Me muero, Te muero, Lo morimos, Morimos en mi cuarto, En que estoy solo, En mi cama, En que faltas, En la calle, Donde mi brazo va vacío, En el cine, Y los parques, Los tranvías, Los lugares, Donde mi hombro, Acostumbra tu cabeza, Y mi mano, Tu mano, Y todo yo te sé, Como yo mismo, Morimos en el sitio, Que le he prestado al aire, Para que estés fuera de mí, Y en el lugar, En que el aire se acaba, Cuando te echo mi piel encima, Y nos conocemos en nosotros, Separados del mundo, Dichosa, Penetrada, Y cierto, Interminable, Morimos, Lo sabemos, Lo ignoran, Nos morimos entre los dos, Ahora, Separados, Del uno al otro, Diariamente, Cayéndonos en múltiples estatuas, En gestos que no vemos, En nuestras manos que nos necesitan, Nos morimos, Amor, Muero en tu vientre, Que no muerdo ni beso, En tus muslos dulcísimos y vivos, En tu carne sin fin, Muero de máscaras, De triángulos oscuros e incesantes, Muero de mi cuerpo, Y de tu cuerpo, De nuestra muerte, Amor, Muero, Morimos, En el pozo de amor, A todas horas, Inconsolable, A gritos, Dentro de mí, Quiero decir, Te llamo, Te llaman los que nacen, Los que vienen de atrás, De ti, Los que a ti llegan, Nos morimos, Amor, Y nada hacemos, Sino morirnos más, Hora tras hora, Y escribirnos, Y hablarnos, Y morirnos, Como pueden ver, Esta composición, Tiene las características, De la poesía coloquial, O cotidiana, Habla de un tema, Universal, Eso insisto, No es la gran diferencia, Entre toda la tradición lírica, Pero la forma, En la que se expresa, La forma, En lo que dicen, No deja de tener, Esta situación poética, Bella, Estética, Pero como vieron, El vocabulario, Es totalmente cercano, A nosotros, No es necesario, Tener que profundizar, Y buscar la tradición, Y a ver, Dónde está la inventio, Y todas estas situaciones, Que veremos, En otros, En otros videos, Cuando hablemos ya, De esta poesía tradicional, Y cómo lo tenemos que analizar, Y estar buscando, Las sílabas tónicas, Y estar buscando, La métrica, Y en la consecuente musicalidad, Todos esos aspectos, Tal vez sí están aquí, Pero lo que le interesa, En este caso, Al poeta, Es expresarnos, Una situación, Una perspectiva, Y punto, Y no darle tanto, Tanto peso, Tanta importancia, A esos otros aspectos, Que sí, Que sí tenían importancia, Décadas o siglos antes, En las, En las composiciones líricas, Y por último, Para cerrar este video, Quiero leer, Un poema, De otro poeta, Súper famoso, Súper conocido, Y reconocido, Que es el poeta chileno, Pablo Neruda, Correcto, Pablo Neruda, También, Él sí escribió, Todos los tipos de poesía, Está con rigor, Con dedicación, Y toda la situación, Inherente, De la tradición clásica, De la lírica, Pero también, Obviamente, Tuvo repercusión, Toda esta influencia, Y esta necesidad, De expresarse, Para las grandes masas, O de expresarse, Así, De, De, Acá, En carne viva, Todas las situaciones, Pues también, Fue parte de, La poesía, Coloquial, O comunicativa, Y uno de sus grandes, Poemas, De este tipo, Y uno de los grandes, Poemas, Que pasaron a la historia, Y pasarán a la historia, Seguramente, Es el famoso, Poema, 20, Correcto, Que voy a leer, A continuación, Y dice, Puedo escribir, Los versos, Más tristes, Esta noche, Escribir, Por ejemplo, La noche, Está estrellada, Y tiritan, Azules, Los astros, A lo lejos, El viento, De la noche, Gira, En el cielo, Y canta, Puedo escribir, Los versos, Más tristes, Esta noche, Yo la quise, Y a veces, Ella también, Me quiso, En las noches, Como esta, La tuve, Entre mis brazos, La besé, Tantas veces, Bajo el cielo, Infinito, Ella me quiso, A veces, Yo también, La quería, Como no haber amado, Sus grandes ojos, Fijos, Puedo escribir, Los versos, Más tristes, Esta noche, Pensar, Que no la tengo, Sentir, Que la he perdido, Oír, La noche inmensa, Más inmensa, Sin ella, Y el verso, Cae al alma, Como al pasto, El rocío, ¿Qué importa, Que mi amor, No pudiera guardarla, La noche, Está estrellada, Y ella, No está conmigo, Eso es todo, A lo lejos, Alguien canta, A lo lejos, Mi alma, No se contenta, Con haberla perdido, Como para acercarla, Mi mirada, La busca, Mi corazón, La busca, Y ella, No está conmigo, La misma noche, Que hace blanquear, Los mismos árboles, Nosotros, Los de entonces, Ya no somos los mismos, Ya no la quiero, Es cierto, Pero cuánto la quise, Mi voz buscaba el viento, Para tocar su oído, De otro, Será de otro, Como antes de mis besos, Su voz, Su cuerpo claro, Sus ojos infinitos, Ya no la quiero, Es cierto, Pero tal vez la quiero, Es tan corto el amor, Y es tan largo el olvido, Porque noches como esta, La tuve entre mis brazos, Mi alma no se contenta, Con haberla perdido, Aunque este, Sea el último dolor, Que ella me causa, Y estos, Sean los últimos versos, Que yo le escribo, Como pueden ver, Esta composición, Totalmente llegadora, Cumple con los requisitos, De la poesía coloquial, O también conocida, Como poesía comunicativa, Tiene un vocabulario, Accesible, Tiene la contundencia, Como pudieron ver, En todas estas composiciones, La característica esencial, Es esa contundencia, Es decir, Al no darle tanta importancia, A la forma estructural, Y a otros aspectos, Que si se les daba, En la poesía clásica, A esta poesía, Lo que le interesa, Es la contundencia, De la emoción, La contundencia, De la situación, De que de repente, Te detengas, Y que la situación, Que te están planteando, O la perspectiva, Que te están planteando, Te mueva totalmente, Es tan coloquial, Es tan cercano, Que te llega, Por ejemplo, Vieron toda la variedad, De composiciones, La composición, Que hablaba de la muerte, Y esta necesidad, De la desesperación, Y que nada tenga sentido, Y de que nada valga, Lo podemos, O tal vez nosotros, Todavía no lo hemos vivido, Pero podemos entender, Quien si lo ha hecho, La situación, De un día, Estar viajando, En este caso, Se nos planteaba un avión, Y la perspectiva, De esa postal, A la distancia, Que nos plantea, José Emilio Pacheco, Tal vez nosotros, No hemos viajado, En un avión, Pero podemos entender, Esa situación, Podemos sentir, Esa empatía, Esa empatía, Que nos brinda la literatura, En el caso, De la poesía coloquial, Es mucho más cercana, Correcto, Producto del vocabulario, Y es como si, Alguien muy cercano, A nosotros, Que conociéramos de tiempo, Estuviera platicando, Estas situaciones, Y los últimos poemas, Que como les decía, Tienen como leitmotiv, Este amor, Cualquiera de sus variantes, De amor, Puede ser, Un amor cercano, Un amor lejano, O un amor que ya terminó, Pero que sigue viviendo, En nosotros, Producto de la nostalgia, O producto de que, Ese amor, En realidad, Se distanció físicamente, Pero espiritualmente, No es así, Vemos esa cercanía, Esa proximidad, Entonces, Como hemos podido ver, O espero que, Se haya podido ver, A lo largo de, De estos minutos, La poesía coloquial, Es eso, Correcto, Es esa poesía, Que nos habla, De manera directa, De manera franca, Por medio de un vocabulario, Que nosotros podemos comprender, A la primera, Pues bien, Antes de despedirme, Como siempre, Pues los invito, A suscribirse, Al canal, A recomendarlo, A su vez, Pues a que me hagan comentarios, Que comenten, Ya sea este video, O cualquiera de los otros, Que se han compartido, Y que, Que me recomienden temas, Que me digan, Que les parece, La forma en la que explico los temas, A su vez, Como les también les he comentado, Pues que me recomienden, Ciertas, Tal vez a ciertos especialistas, O algo por el estilo, Para que yo, Intente, En la medida de mis posibilidades, Puedes acercarme a esas personas, Y comenzar a generar, Estas pláticas, Estas disertaciones, Que nos aproximen, No solamente a la literatura, Y a la comunicación, Sino a la utilidad, De estas dos disciplinas, A su vez, Pues también los invito, A que me sigan, En mis distintas redes sociales, Dígase Facebook, Instagram, O Twitter, En donde también, Lo podemos usar como un foro, Para conversar, Para que ustedes, Me hagan sus observaciones, Sus comentarios, Sus sugerencias, Pues bien, Sin más que agregar, Por el momento, Pues no me queda nada más, Que agradecerles, Su presencia, Esperando que este video, Les haya gustado, Pero sobre todo, Que haya sido, De su utilidad, Pues como siempre, Les digo, Estamos en comunicación, Hasta, Siempre,